¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a empezar con los premios House of VA de este año a la tecnología que de verdad importa. Pero antes de empezar quiero dar las gracias a Odoo que es el sponsor de este vídeo y te hablaré de ellos más adelante. ¡Suscríbete al canal! El Asus Zenfone 10 lo que ha hecho ha sido asentar la idea de que los teléfonos compactos también son flagship. Pero sí hay uno y creo que esto no va a ser sorpresa de nadie. Al que le tengo que dar el premio de mejor smartphone de este año es al iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Este año lo que ha hecho Apple ha sido continuar con las bases que lleva asentando desde hace muchísimos años, puliendo cada una de las esquinas literalmente para crear un producto más redondo. Ya no solo que nos encontremos con un producto hecho en titanio, que eso en la vida real para lo que va a servir es para que pese menos el teléfono. Y eso, al menos a mí, ha hecho que el modelo Pro Max, que habitualmente era un modelo del que solía huir porque pesaba mucho, ha sido el que al final he terminado eligiendo este año. Me gusta lo que han hecho con las esquinas redondeadas, hace que sea mucho más cómodo. También han hecho que los marcos de la pantalla sean aún más delgaditos. Pero sí donde hay una cosa en la que considero que Apple ha hecho un trabajo excepcional este año ha sido en dos. Una, en el procesador, el A17 Pro es una máquina y viéndolo cómo funciona con videojuegos es realmente espectacular. El hecho de tener videojuegos tradicionalmente de consola con los mismos gráficos llevados al iPhone me parece increíble. Y también la cámara. Ya no es un teléfono móvil, no es un smartphone, es una cámara de fotos, es una cámara de vídeos, es una herramienta de trabajo que además se conecta a internet y además tiene aplicaciones. Eso es para mí lo que es el iPhone 15 Pro. Y por eso este año tengo que darle ese premio al mejor smartphone del año. Sin embargo, ya sabes que suelo llevar siempre dos teléfonos, un iPhone y un Android. El Android que me guste más. Este año, como teléfono secundario, he elegido un plegable, un Foldable. Después de un año en el que hemos tenido el Oppo Find N2 muy buen teléfono, el Pixel Fold, al menos aquí en Estados Unidos, los Samsung Galaxy Fold y Flip. Este Motorola Razer que me parece un teléfono muy, muy mono. El teléfono que ha encontrado un sitio en mi bolsillo ha sido este, el OnePlus Open. Y este, de hecho, es el que tiene mi SIM. Lo que me ha gustado más de este OnePlus Open ha sido principalmente que la pantalla de fuera es una pantalla perfectamente utilizable. A diferencia de otros plegables que son demasiado largos. Este es perfecto tanto para escribir, es muy cómodo. Para Instagram, para revisar las tareas que tienes pendientes de un vistazo. Y es una pantalla a la que yo considero como pantalla principal. A diferencia de cómo se suelen considerar las pantallas en los plegables. Básicamente porque en esta pantalla puedes hacer todo lo que necesitas en este plegable. Pero cuando quieres ir a la multitarea, directamente abres el teléfono y lo que te encuentras es una pantalla espectacular. Con una calidad que se ve muy, muy, muy bien. Que es una gozada para retocar fotografías. Y que además este OnePlus Open está muy bien adaptado para la productividad. Tiene un procesador, el Snapdragon 8 Generación 2 Plus. Que hace que todo se mueva perfectamente. Y luego hay dos cosas que tengo que destacar. Uno, que cuando lo cierras está plegado completamente. Y dos, la cámara. El juego de cámaras me parece espectacular. Las fotos que estoy subiendo últimamente a mi Instagram están hechas con el OnePlus Open. La colaboración que hicieron con Hasselblad me parece un completo acierto. Y estoy muy contento de que hayan mantenido esta colaboración en el OnePlus 12. Que, oye, mantente atento o atenta al canal. Porque quizás lo ves pronto. Ahora sí, hemos cubierto teléfono y teléfono plegable. Voy a hablarte del sponsor de este vídeo. Que se trata de Odoo. Odoo es una plataforma que te permite crear prácticamente todas las cosas que necesitas. De gestión de tu empresa. Desde la contabilidad. Gestionar un e-commerce. Pero lo que me parece muy interesante es el creador de páginas web. Y con este es con el que he hecho la página de los premios de House of BA de este año. Te lo cuento súper rápido. Mira, si no tienes mucha idea sobre cómo quieres hacer la web. Lo que haces es, a través de unas cuantas preguntas que te hace el generador de web. Vas completándolas. Y luego la inteligencia artificial te propone una web. Además, han hecho una integración nueva con ChatGPT. Que, por ejemplo, si no tienes mucha inspiración a la hora de poner algunos textos. Puedes utilizar directamente ChatGPT para que te ayude. Me ha parecido muy fácil hacer esta web. Porque básicamente todos los módulos son drag and drop. Es decir, son módulos que ya vienen prehechos y tú lo único que tienes que hacer es lanzar aquellos que quieres. Y a través de una retícula vas poniendo donde quieres el módulo, el tamaño que quieres. Es muy fácil. Pero lo más fuerte de todo es que la primera aplicación, que puede ser, por ejemplo, el hacer tu página web, es gratis. El alojamiento y el soporte incluidos. Así que si estabas pensando en hacer una web para tu proyecto, para tu negocio. Échale un ojo a Odoo. Te lo voy a dejar en la descripción. Porque me parece que es brutal. Por cierto, desde esta web que he hecho en Odoo vas a poder no solo ver los premiados de este vídeo, sino también todos los nominados. Échale un ojo a la web y échale un ojo a Odoo también. Sigo con el vídeo. No solo de teléfonos vive el nerd y necesitamos muchísima más tecnología para alimentarnos, para alimentar también este canal. Y la siguiente categoría de la que te quiero hablar es de una categoría que tradicionalmente ha estado únicamente basada en una marca. Pero que este año hemos visto, o al menos yo, he encontrado un interés especial en otras, que son los smartwatches. El Pixel Watch 2 firmado por Google este año me parece una muy buena opción si tienes un teléfono con Android. También incluso me parece una muy buena decisión si te vas a por uno de WeThinks, que de hecho pronto verás en el canal la review. Pero si soy un ganador este año, se tengo que dar al Apple Watch Ultra 2. Aunque efectivamente no es apto para mi muñeca porque es demasiado delgada, me parece que el reloj de Apple cumple todas las cosas que se piden en un dispositivo de este tipo. Es que tenga un montón de características biométricas, como por ejemplo el control del oxígeno en sangre, las pulsaciones, que sea capaz de hacer un electrocardiograma y poder detectar cosas previamente a que sucedan. Pero lo que me parece que hace el Apple Watch Ultra, un dispositivo muy especial, es su batería. Es capaz de hacer todo esto incluso llegando a los 3 días de duración de batería. Sé que hay muchos smartwatches que cumplen y que tienen esos 15 días, 3 semanas incluso de batería, pero no todos hacen la cantidad de cosas que es capaz de hacer el Apple Watch Ultra al mismo tiempo y en un segundo plano. Esa es la diferencia principal entre los Apple Watch y el resto de productos. Además manteniendo una muy buena iluminación en la pantalla que hace que sea muy cómoda de ver, incluso en circunstancias en las que la luz exterior está dando directamente a la pantalla. Fíjate que yo era muy escéptico con el primer Apple Watch Ultra. La primera vez que lo vi a nivel de diseño dije, no me termina de gustar, me parecía demasiado tosco. Pero después de utilizarlo y sobre todo utilizando e invirtiendo mucho más tiempo en este Watch Ultra 2, me parece que es el smartwatch que si tienes una muñeca lo suficientemente gruesa como para poder tenerlo, pues ese es tu reloj. Cuando estaba echando la vista atrás de todos los productos que habíamos analizado en el canal, hubo uno que me llamó mucho la atención porque ha sido probablemente la categoría de productos que más reviews he hecho este año y es la de ordenadores portátiles, o ordenadores en general si queremos decirlo. Para mí ya te digo, el ordenador que he elegido como mi ordenador de escritorio ha sido el Mac Studio con el M2 Ultra. Sin embargo, en cuanto a portátiles he analizado este año un montón. Desde el Lenovo X1 Carbon, que me parece un ordenador espectacular, tremendamente ligero, con una pantalla que me ha gustado y que además es táctil, aquí tengo que hacer un pequeño inciso, pero me encanta que Windows 11 sea táctil. No te puedes imaginar la cantidad de veces, sobre todo, viniendo de Mac y acostumbrándome a utilizar Windows 11 táctil cuando después paso a Mac, estoy a veces tocando la pantalla porque me parece que tiene mucho sentido interactuar con los sistemas operativos de forma táctil. También he analizado recientemente el Surface Laptop Studio 2 y aunque inicialmente a principios de año vimos la renovación de los M2 Max y M2 Pro, a finales de año salió la nueva generación, la M3 con el M3 Max y M3 Pro. Ok, ha sido esta la que he decidido utilizar como mi ordenador personal y profesional. Este MacBook Pro M3 Max en este color negro espacial me parece que es uno de los productos más bonitos que ha hecho Apple en muchísimo tiempo. Me encanta ya no sólo cómo combina con los AirPod Max, sino la potencia que tiene. La combinación de una buena pantalla, una buena calidad en los componentes, que tienes una sensación de estar ante un producto premium, un teclado en el que es una gozada escribir y un trackpad que responde perfectamente, me parece que a día de hoy no hay ningún otro ordenador portátil que cumpla todos los checkbox que esperas de una máquina de productividad, porque eso es lo que son los ordenadores portátiles, máquinas de productividad. Tan eficiente como esta. Y si eso le sumas la batería, que es espectacular, con lo que te encuentras en el caso del M3 Max es con un estudio en el que puedes no sólo editar vídeos de YouTube, sino que también puedes hacer renderizado en tres dimensiones y que no necesitas tenerlo conectado a la red eléctrica. Eso me parece increíble y al final es la herramienta de trabajo que utilizo, sobre todo en movilidad. Pero este año también ha sido uno muy interesante para los productos del Hogar Conectado. Y comenzamos el año con uno de los lanzamientos más grandes que hubo, que fue los Sonos Era 100 y Sonos Era 300. Ha sido el Sonos Era 300 el que he terminado eligiendo como ese producto de tecnología para el hogar que se debe llevar el premio, al menos para mí es indiscutible, este año 2023. ¿Por qué? Básicamente lo que ha hecho Sonos ha sido espectacular. En este altavoz, que es además el que tengo aquí, lo que ha hecho ha sido poner un montón de diferentes altavoces alrededor de esta forma tan peculiar de Diabolo para generar la sensación de Dolby Atmos. Entonces, incluso con un solo altavoz, puedes escuchar música en Dolby Atmos y que parezca que viene de diferentes puntos de la habitación. Esa sensación de sonido espacial o de Dolby Atmos, que es realmente la tecnología que emplea, me parece que da una característica tremendamente especial a la música y que en muchísimos casos hace que redescubras canciones. Esto para mí es la tecnología que encuentro útil, que encuentro sobre todo que nos acerca más al mundo de las humanidades. ¿Hay algo más humano que la música? Y continuando con este premio relacionado con el sonido, quiero hablarte de los auriculares. Creo que el sector de los auriculares en tecnología está tremendamente masificado y crear auriculares ahora mismo o cualquier marca de tecnología que se mete en el mundo de los auriculares está compitiendo con dos grandes pesos pesados de la industria, que son Apple, con sus AirPods, Pro, Max, bueno, con toda la gama de AirPods, básicamente. Y también con Sony. Sony son unos genios en cuanto al sonido. Y por eso, este año, aunque hayamos tenido joyitas como los Nothing Ear 2, que se escuchan tremendamente bien, o los Beats, el premio este año se lo tengo que dar a los Sony WF-1000XM5. Estos auriculares de tapón mejoran respecto a los antecesores en cuanto a la forma. Es un poco más cómodo de utilizar en periodos más largos de escucha. Y otro de los puntos en los que ha mejorado también ha sido en los micrófonos. Ahora puedes realizar llamadas a través de ellos y que no haya cortes ni interferencias como sí que teníamos en las generaciones anteriores. Pero el motivo por el que le doy el premio este año a los Sony básicamente es por la calidad de audio que tiene. Los he probado con el iPhone y se escuchan tremendamente bien. Pero con el dispositivo con el que lo tengo sincronizado es con el OnePlus. La combinación de Apple Music que te permite escuchar música sin pérdida junto con los codes que permite Android y la combinación de esos auriculares hace que tengas una experiencia de escucha espectacular. Y ya no hablemos de la cancelación de ruido de estos Sony que es... Las aplicaciones también tienen un hueco en este especial. Pero hay una personalmente que he descubierto que para mí ha significado yo creo que un antes y un después en lo que es la gestión de proyectos. Y no, no es Notion porque de Notion ya te he hablado 3 millones de veces. Si tuviera que quedarme con una te diría Notion. Pero de esa ya te hablé el año pasado. Es de Chrome Calendar. Chrome Calendar además es que es gratuita y puedes sincronizarla con tus calendarios de Google. Me encantaría que tuvieras sincronización con otros calendarios. Pero bueno, de momento es lo que es. Es Google y es gratis. No nos vamos a quejar. Me gusta el diseño pero lo que me gusta más es que se sincroniza también con Notion. Entonces puedes vincular un evento de un calendario con una hoja de Notion. Por ejemplo, imagínate un acta de reuniones. Lo tienes apuntado en tu calendario y cuando llega el momento simplemente le das a click en esa tarea del calendario y se te abre Notion con esa hoja de reuniones específica. Tener por un lado la gestión de proyectos en Notion y por otro ese control de los proyectos en Chrome me parece que es espectacular. Y además Chrome lo tienes tanto en Mac, Windows como también en iOS. Y es gratis, repito. Servicios. Todas las compañías tecnológicas están buscando cómo poder vendernos cosas mes a mes. Cómo poder vendernos servicios de suscripción. Y no todos los servicios de suscripción son igual de interesantes. Tengo que reconocer que soy suscrito a una barbaridad de servicios. Pero hay un par de ellos que cuando estuve haciendo este listado dije ¿Qué pasaría si este servicio dejase de existir? ¿Cuál es el hueco que deja esta aplicación? Entre mis servicios favoritos está el Game Pass de Xbox que me parece que es espectacular. Apple Music que es la aplicación que he decidido utilizar por defecto para escuchar música. Microsoft 365 que es una suite espectacular de ofimática. Pero voy a elegir Apple TV+. ¿Por qué? Víctor, si existe Netflix, si existe HBO, si existen muchísimas otras. Ok. Considero que Apple TV+, en este 2023 ha crecido una barbaridad. Y nos ha dado series tan increíbles como The Morning Show. O películas de grandes directores como el último estreno de Napoleón. Apple TV+, nos está dando cine en mayúsculas. Y eso es algo que a mí personalmente me gusta. Y por eso este año quería darle el premio. Considero que Apple TV+, ahora mismo, es un actor tremendamente grande dentro del juego de las guerras del streaming. Y me parece que están saliendo muy bien jugar sus cartas a pesar de que ha sido de las últimas en entrar. Y que si no estuviera, creo que dejaría un hueco bastante grande en esta industria. Sobre todo el de series y películas de buena calidad. Nos vamos acercando al final y solo quedan dos categorías. La penúltima es la de mejor innovación de este año. Y esto para mí ha sido bastante difícil. Porque por un lado tenemos la realidad mixta. Que una de las cosas más increíbles que pude probar fueron las Vision Pro. O por ejemplo, como Meta ha sabido traer esta realidad mixta a las MetaQuest 3. Y además lo ha hecho de una forma bastante económica para lo que es esta tecnología. Y con aplicaciones que son también muy interesantes. Este para mí es el primer casco orientado en público general que sabe tratar muy bien esta tecnología de realidad mixta. Sin embargo, aunque para mí la experiencia más grande de este año, te lo juro. Y más grande a nivel tecnológico que he tenido en mi vida. Fueron con las Vision Pro. Como las Vision Pro todavía no están en el mercado. He decidido darle este premio a la inteligencia artificial generativa. Más en concreto a ChatGPT4. A finales de 2022 cuando OpenAI anunció ChatGPT. Creo que ninguno de nosotros estábamos totalmente seguros de qué es lo que íbamos a ver. Lo que vimos fue un tsunami de aplicaciones nuevas que utilizaban ChatGPT o que utilizaban otro tipo de inteligencias artificiales generativas. Y que han cambiado la forma en la que utilizamos ya no solo nuestros dispositivos como el Google Pixel. Sino también nuestros navegadores con Bing AI. Que tira de ChatGPT4. Y porque me he apoyado más veces de las que quizás crees en ChatGPT a la hora de hacer guiones, gestionar mi día a día o darme ideas de proyectos. Es a ChatGPT4 a la que le tengo que dar el premio Revelación de Innovación de este año. Pero ya sabes que para mí hay una cosa que valoro muchísimo de la tecnología. Y son los productos bonitos y bien diseñados. Este año el premio se lo toco que dar a Nothing. El Nothing Phone 2. Pero no solo al propio dispositivo en sí con su interfaz Glyph. Que realmente es algo que llama la atención pero no es algo que utilizamos todos los días. Pero me gusta el atrevimiento que tiene una marca tan joven como Nothing. En intentar crear una nueva forma de cómo interactuamos con nuestro teléfono. Pero lo que me ha gustado más ha sido su propio software, Nothing OS. Que aunque tira de Android, ha conseguido crear ese lenguaje tan bonito basado en los puntos que recuerda la tecnología de los años 50, 60, de la segunda mitad del siglo anterior. En el que la parte del minimalismo pero al mismo tiempo del brutalismo estaban ahí. Y eso es algo que a mí personalmente me encanta. Me gusta mucho lo que ha hecho Nothing y aunque efectivamente el diseño podemos decir que se ha inspirado en otra marca. Pero me ha gustado cómo le ha dado ese toque. Y sobre todo la pretensión que tienen de querer convertirse en uno de los actores dominantes dentro del mundo de Android. Y eso me gusta. ¿Pero sabes lo que me gusta más? Un buen comeback. Este año hemos tenido el comeback de Britney Spears en las redes sociales siendo ella. Pero también hemos tenido otro comeback relacionado con la música. Que ha sido el del iPod. Y me ha llamado muchísimo la atención cómo el iPod está volviendo a convertirse en tendencia. Es de esta tecnología que por ejemplo generaciones más jóvenes, la generación Z o incluso más jóvenes que la generación Z están diciendo ¡Wow! Espera que esos millennials utilizaban este dispositivo para escuchar música. Y lo están redescubriendo de una forma tremendamente muy mona, muy cute. Pero que también está haciendo que negocios paralelos como negocios basados en la restauración de estos dispositivos estén creciendo muchísimo. Y eso es algo que personalmente me encanta. Me encanta el iPod. Es uno de mis dispositivos favoritos y es uno de los dispositivos que marcó mi adolescencia. Entonces obviamente celebro que en el 2023, el año en el que tenemos la inteligencia artificial generativa y la realidad aumentada, también sea el año en el que estemos redescubriendo lo que son los álbumes en iTunes. Y eso mola. En fin, me encantaría que me dejaras en la descripción cuál es tu premio revelación. Es decir, cuál ha sido ese producto, único producto, vale, solo uno, de tecnología que digas este. Este es para mí mi producto del 2023. Puede ser desde una aspiradora inteligente, puede ser desde las luces de casa, lo que tú quieras, lo que te haya hecho feliz. Porque al final es de eso de lo que va esto. Tecnología que importe, tecnología que nos haga felices y tecnología que al final encontremos una utilidad en ella. Así que nada, mil trillones de gracias por acompañarme otro año más, otro año muy tecnológico. Y yo creo que del 2024, ya te digo, más o menos por cómo veo que va empezando, ya te digo que va a ser un año espectacular también para la tecnología. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!